Olvidarás, ya lo verás Su imagen se deslucida, su voz no te sonará Quizá tu corazón dejará de latir Ya no querrás correr detrás Y dejarás renacer la vida Olvidarás, ya lo verás A quien adorabas ya no estás A quien encontraste para ti se fue Tus sueños ya no están Se fueron sin piedad Olvidarás, ya lo verás Olvidarás los mejores momentos El recuerdo de aquel tiempo que fue Olvidarás el día que se fue Para siempre Olvidarás, ya lo verás Ya no te quedará ninguna pasión No dirás nunca más Vuelve pronto mi amor No cojas frío, vuelve pronto Necesito tu hablar Olvidarás, ya lo verás Ya no te quedará ninguna pasión No cojas frío mi amor No lo dirás nunca más Necesito tu hablar Olvidarás, ya lo verás Tus canas, tu cabello al brillar En un gris agobiante En un gris agobiante tú recordarás Que estás en soledad Con tu cama vacía Olvidarás, ya lo verás Que ya no tienes cuna de amor Te sentirás vacío, lleno de ansiedad Y verás que se puede olvidar Lo olvidarás y volverás de nuevo a amar Olvidarás, ya lo verás Olvidarás los mejores momentos El recuerdo de aquel tiempo que fue Olvidarás, ya lo verás Olvidarás el día que se fue Para siempre Olvidarás, ya lo verás Tus canas, tu cabello al brillar En un gris agobiante tú recordarás Que estás en soledad Con tu cama vacía Olvidarás, ya lo verás Olvidarás, ya lo verás Que ya no tienes cuna de amor Te sentirás vacío, lleno de ansiedad Y verás que se puede olvidar Y verás que se puede olvidar Lo olvidarás Y volverás de nuevo a amar Lo olvidarás Y volverás de nuevo a amar Olvidarás Olvidarás